Por órdenes del Director Nacional de la Institución, Luis Acosta Moreta, se les donaron parte de los medicamentos para sus tratamientos, cuyos servicios se enmarcan dentro de los programas que ejecutan. Estos trabajos estuvieron encabezados por el Subdirector de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Beraldo Peña, la encargada regional, Dilenia Domínguez, promotores y empleados de la entidad. Vamos a trabajar en el área de medicina general y dermatológica. Hoy tenemos puesta abierta, todo el que quiera venir. Venimos preparados para eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que ustedes hoy lleven algunos de sus problemas resueltos, que sea de éxito. Doctores que participaron en la amplia jornada detallaron que las mayores afecciones que presentan las personas de la tercera edad son propias por su condición, como deficiencia de vitaminas y proteínas, entre otras. Rumardo Sánchez, Noticias Sivao Visión.